Por primera vez en su historia, un equipo de gimnasia artística femenino irá a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en representación de Panamá con posibilidades de medalla frente a Cuba y México, potencias regionales en esta disciplina. Desde sus inicios en la década de los 70 del siglo pasado, la gimnasia panameña ha ido evolucionando hasta lograr moldear en los últimos años un grupo de atletas de élite que se ha posicionado en el mapa deportivo global. Hilary Heron, Carla Navas, Valentina Brostela, Lana Herrera y Lucía Paulino son las encargadas de escribir este nuevo capítulo para la historia de este deporte en Panamá, cuyo gran objetivo es saltar de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador a los próximos Juegos Olímpicos de París en 2024. Carla Navas lleva 15 años forjando este momento, empezó cuando tenía tres años y reconoce que el deporte le corre por las venas. Bueno, la gimnasia para mí lo es todo, es mi vida, es mi día a día, es algo que disfruto, venir aquí todos los días a entrenar, este es mi lugar, es como decirlo, entro aquí y tengo paz. Estas gimnastas comandadas por el entrenador cubano, Carlos Gil, entrenan desde muy jóvenes a un altísimo nivel, por lo que después de tanto sacrificio, no quieren desaprovechar esta oportunidad. Ha sido una evaluación bien fuerte, creo que ha ido aumentando los niveles de exigencia según va pasando el tiempo y según vamos enfrentando diferentes competiciones, y creo que las chicas lo han asimilado muy bien, han mostrado un gran proceso de adaptación. Panamá no solo busca sumar metales en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y en los Panamericanos, sino que también apunta a colocar su nombre entre la élite de la gimnasia artística global compitiendo en el mundial de gimnasia artística en Bélgica este año.